Pero te dan las chapas nuclear, ¿no? Sí. ¿Pero sabes dónde se miran las chapas? Sí, yo la tengo, ¿eh? No, es que quiero mirar la mía para ver la de 20, tío. Quiero hacerle una foto. Es en soldado, ahí le sale. Larga más racha. O sea, no... Larga más racha, racha más larga. ¡Oh, hijo de Dios! Ay, ese manco me está... No, me está pegando ese manqueo. No, el manqueo sale. Larga más racha. ¿Qué es eso? Larga más racha. Es que no lo has dado a tener un WhatsApp porque se me olvida, weón. ¿Qué dices? No, que locura, tío. Anotado, weón. ¿Te busco? Espera, espera, que estoy buscando eso. Ese es en soldado. Sí, soldado y luego dónde. En soldado, dossier... Bueno, en el último, no sé cómo... Informe. Hay informe en... En combat record. Record de combate, no sé. Historial de combate. ¿Racha de bajas? No. Sí, ahí, racha de bajas. 21. Me sale 30. No, tío. Racha de bajas. Larga más racha. Larga más racha. Larga más racha. Larga más racha. Es que es tan locura. Es que no me salió ni decirlo, tío. No sé qué quería decir ahí. Quise decir cosas diferentes y... No sé. Te manqueó esa lengua, tío. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Ah, ya poneme... Ya poneme la... La militares. Acabarrea. Nada, y ahora como pusieron el cuartel... Busco. Eh... ¿Nos unimos todos o...? ¿Qué vais a hacer? Un ancho a Lien. Yo ya estoy con Lien. Lien, métete en el cuartel. Ah, pues únete a Lien. En el cuartel general. Ahí está. Que te... Te tienes que meter ahora. Sí, sí, sí. Ahora tengo que meter. No me da cuenta. ¿Qué tal? Eh, Lien. ¿Le necesitas una cita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me manda el mensaje? Acorda o me manco. Qué manco, parso. Es que para acordarme, dice. Yo estoy como en mala memoria, güey. Largame.